Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Nuestros teléfonos celulares se han convertido en nuestros compañeros de vida y no solo son útiles para mantenernos en contacto ¡Esto que a gente en Facebook no es mantenerse en contacto! sino que también es una gran herramienta para aprender. Hoy les quiero compartir algunas aplicaciones que yo uso que me han sido muy útiles para mejorar como músico y guitarrista. Estas claramente no son las únicas disponibles en el mercado. Si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor déjenmela en la zona de comentarios. Siempre estoy a la búsqueda de mejores aplicaciones. ¡Comencemos! Empezaremos con la aplicación del círculo de quintas. Para esto utilizo Circle of Fifths. Aunque el nombre está en inglés, la aplicación es muy sencilla y no hace falta saber inglés para poder usarla. Es simple, pero útil. Luego tenemos Chord Bot Lite. Esta aplicación nos permite crear loops con una gran variedad de estilos y ritmos. La versión de pago nos permite hacer inclusive más cosas, pero ya la gratuita es muy buena por sí sola. Con esta aplicación podemos crear nuestras propias pistas de fondo para practicar o inclusive crear samples que podríamos usar en nuestras grabaciones. Siguiendo en la lista, tenemos uno de los mejores amigos de un guitarrista. Un afinador. Yo utilizo Tuner G-Strings. Es un afinador cromático muy sencillo, pero con muchas opciones para afinar distintos instrumentos, al igual que para usar distintas afinaciones. Y por supuesto, no nos puede faltar un metrónomo. En este caso, uso la aplicación Metronome. Igualmente, tiene dos versiones. Una gratuita y una de pago. La gratuita tiene bastantes funcionalidades muy útiles que nos permiten manipular bastante el metrónomo y si gustan, pueden pagar un poco más extra para esas otras funciones que la verdad están muy interesantes. Yo, sin embargo, utilizo la aplicación gratuita ya que cumple todos los propósitos que necesito. La siguiente aplicación en la lista sería Interval Trainer Free. Esta aplicación nos permite practicar los intervalos de una manera muy sencilla. El intervalo suena y nosotros debemos determinar qué intervalo es. En las configuraciones de la aplicación se puede cambiar el grado de dificultad de forma que es útil para principiantes y avanzados. Yo uso esta aplicación con frecuencia cuando voy en el bus al trabajo. Simplemente voy escuchando intervalos y usando puntos de referencia para identificarlos. Tarjetita por acá para mi video sobre cómo identificar los intervalos. Y por último, en la lista utilizo una aplicación llamada Perfect Ear. En esta aplicación tenemos acceso a teoría musical, ejercicios rítmicos, ejercicios de canto, entre otras cosas. Es de verdad una aplicación muy muy útil con mucho contenido y muchas funcionalidades. Esta aplicación es gratuita. El único inconveniente es que está en inglés. Para los que no sabían, Música Explicada está actualmente trabajando en una aplicación móvil en español en la cual tenemos como objetivo lograr brindarles muchas de estas funcionalidades en una sola aplicación. Por ahora estamos en el proceso de desarrollo y tomará tiempo, pero apenas tenga algo concreto se los haré saber. Con eso entonces concluyo este rápido video con algunas aplicaciones que me parecen que nos pueden ser muy útiles y que son gratuitas. ¿Ustedes qué aplicaciones usan? Me encantaría saber qué han encontrado en la Play Store o en la Apple Store. Déjenme sus comentarios. Y bueno pues con eso llegamos entonces al final de este video. Si les gustó no olviden darle like y compartirlo. Esas cosas me ayudan mucho a poder seguir creando contenido como este. Si quieren ver videos sobre teoría musical, reseñas sobre productos, clases de guitarra y cosas interesantes del mundo de la música no olviden suscribirse al canal. Para eso pueden hacer clic por aquí. Y en pantalla van a encontrar algunos links, algunos de mis videos, listas de reproducción o alguna cosa interesante para que la puedan ir a revisar. Un saludo y hasta la próxima. Chao.